En Mapuchito Noticias tenemos información acerca del homicidio en el barrio San Martín de la ciudad de Bahía Blanca. En el marco de la investigación realizada por el fiscal Jorge Viego, titular de la UFIC número 5, respecto del homicidio de Agustina Macarena Castro Suárez, ocurrido en la calle Segunda España al 2200 de Bahía Blanca, se realizó la operación autopsial. El informe preliminar dio cuenta que la víctima murió como consecuencia de un shock cardiogénico ocasionado por una herida de arma de fuego proyectil que ingresó al tórax por el sector izquierdo que afectó el corazón y el pulmón derecho. La mujer cruzaba un embarazo de entre unas 25 y 27 semanas de gestación, feto que también falleció por insuficiencia placentaria debido al deceso de la madre. Se ordenaron una serie de pericias en el lugar, análisis de las cámaras de seguridad y se tomaron testimonios, lo que permitió que se concretaran tres allanamientos y que se llevara a cabo la requisa de un vehículo para recolectar mayores elementos de interés para la causa. En los domicilios se secuestraron prendas de vestir que podrían haber sido utilizadas por los posibles autores del hecho, teléfonos celulares que serán peritados y dos armas de fuego, por lo que se aprendió a dos personas. Resta analizar los informes de las pericias solicitadas para determinar los pasos a seguir. Repito, esta es información que se dio a conocer acerca de este homicidio en el barrio San Martín de la ciudad de Bahía Blanca. Gracias por ver el video.